La gran conmoción viene causando el hallazgo de dos lobos marinos muertos aquí en el litoral peruano. Estamos en la Costa Verde, a la altura de la playa Punta Roquitas, en el distrito de Miraflores. Efectivamente, desde horas de la madrugada hemos recibido el reporte de algunos transeúntes que han solicitado la presencia de serforo. Observen ustedes, en estos momentos es el cadáver de uno de los mamíferos que ha quedado varado aquí. Según señalan, el día de ayer no se encontraban. Personal de serenazgo nos indica que no habían reportado la presencia de estos restos, de estos animales silvestres. Sin embargo, en horas de la madrugada habrían sido traídos hacia la orilla. También a esa hora hay que señalar, el oleaje está medianamente fuerte y esto habría traído los restos de estos lobos marinos, que eran dos. Nosotros hemos venido alrededor de las tres de la madrugada, eran dos los mamíferos que habían sido varados, dos lobos marinos lamentablemente muertos. Se desconoce obviamente las causas y hay que señalar algo, es que ya a esta hora hay un olor fétido que empieza a emanar de los cuerpos de estos lobos marinos. Hasta el momento, en estos momentos solamente logramos ver uno. Al parecer, el segundo lobo marino muerto, pues nuevamente las fuertes olas lo habrían llevado hacia alta mar. No hay señales, no observamos si presentan heridas o no, porque ya el estado de estos lobos marinos es en descomposición debido, y podemos señalarlo, debido al olor que empieza a emanar, un olor bastante fétido. Una zona en la playa Punta Roquitas de difícil acceso, es por eso que desde aquí invocamos también a CERFOR a que pueda acercarse. Algunas personas intentaban acercarse, pero recordemos, hay recomendaciones por parte de las autoridades cuando esto suceda, no acercarse, no intentar regresar al mar a estos animales. Y en estos casos, pues ya que el lobo marino se encuentra muerto, lo único que quedaría es que vengan a retirarlos. Por el lado izquierdo, Antonio Changra nos muestra que muy cerca, a pocos metros, hay bañistas, hay algunos deportistas que han llegado también desde tempranas horas, hay algunos transeúntes curiosos que también han llamado su atención la presencia de estos lobos marinos, y el pedido que realizaban ellos es que vengan las autoridades a levantarlos, porque esto también podría representar un foco infeccioso. Yo voy a tratar de acercarme a algunas personas que se encuentran aquí para conocer, ¿no? El pedido que realizan ellos, nos indicaban es que vengan a autoridades a poder levantar. Caballero, ¿cómo está? Buenos días. Hemos visto el cadáver de un lobo marino acá muy cerca y también de algunos animalitos muertos. Sí, bueno, ahorita recién llevo y estoy viendo esto. Mira, hay un perrito ahí. ¿También? Sí. Sí, ahorita ha venido para hacer deporte y no sé, ahorita me veo con la sorpresa de un lobo marino muerto, ¿no? El pedido que se ve en el suelo. Bueno, a revisar, ¿no? A ver si hay algo de contaminación en el mar, ¿no? No sabemos ahorita, ¿no? Todo ahorita está distraído por la política, ¿no? Muchas gracias. Entonces, lo que pide es que se revise, ¿no? Ya que no es, y lo hemos constatado porque hemos estado en horas de la madrugada, compañeros, y no es el único lobo marino que hay aquí muy cerca, lamentablemente también están los restos de un animalito que sería un perro que también se encuentra con su cadena en el cuello, al parecer habría fallecido ahogado, quizás se haya escapado de manos de sus dueños, de sus propietarios y lamentablemente ha fallecido. No sabemos si en esta playa o ha venido, las aguas lo han traído hasta este punto. Así que la invocación nuevamente, compañeros, a Cerfor, que puedan acercarse, representantes, para que puedan levantar los cuerpos de estos lobos marinos que se encuentran ya en estado de descomposición aquí en la playa Punta Roquitas. Ya uno ha sido regresado por las mismas aguas hacia el mar y lamentablemente hay bañistas, hay algunos tablistas que están haciendo deporte muy cerca, nada más. Esperemos que puedan llegar las autoridades lo más pronto posible. Adelante en estudios.